Esta es la parodia más fácil que me ha tocado cantar Porque este caballero no tiene nada que contar Parece que no le ha pasado, parece que no le ha sucedido Parece que se ha portado bien y de ninguna choza lo han corrido ¡Vámonos! ¡Vamos a dar un saludo!